Un lugar soñado para escribir, una cabaña en el sur, rodeado de nieve, chocolate, fueguito, eso. Mi palabra favorita, barroco, sobre verdades absolutas, por lo menos no tomaría posición por ninguna de ellas. Marcar libros y siempre, con lápiz, por las dudas. Escribo porque me gusta perder el tiempo en eso, y por trabajo. El último tutorial de YouTube para cambiar la cámara de la bicicleta. Kafka tomaría el mate caliente, con el agua hirviendo, amargo, con ansiedad y culpa. Gusto de pizza, fugaceta. El último que me emocionó, la llegada de Josefina, mi sobrina. El título que llevaría el libro de mi vida, no sé, difícil, muy difícil. Ficciones, pero creo que alguien ya lo escribió. Me gustaría ver alguno de mis libros ilustrados, sí, claro, por supuesto que sí, es una deuda pendiente que tengo. Para la próxima. ¿Qué libro no volverías a leer y por qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!